¡El Señor se está paseando, hermano! ¡Coja su parte! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te adora, Padre! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Oh, mi alma que alaban, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Yes, mi Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, bendice al honor y la gloria, Padre! ¡Aleluya! ¡Oh, te adoramos y te bendecimos, Señor, por como la villa! ¡Oh, bendice este lugar grandemente, Jehová de la gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, siguete paseando, Señor! ¡Aleluya! ¡Yes! ¡Yes, Lord! ¡Oh, mi alma te adora y te adora a cada momento! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te glorifica, Padre! ¡Gracias a Dios, Señor! ¡Mira, Señor, esta ofrenda, Padre! ¡Multiplica a la señora ciento por uno, Dios! ¡Multiplica a cada mano, Señor, que va a sentar a tu voz! ¡Oh, tú conoces, Señor, cada corazón, Dios! ¡En tus manos ponemos todo, Señor, que es el que pone en nuestros corazones, Señor! ¡En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honra, Madre! ¡Amén! ¡Vamos! Adorando el rey, adorando a Dios Si adorando a Dios Seleccionando, adorando a Dios Como adorando a Dios En cuanto a Dios Vamos a crear nuestro rey